Presentamos Opiniones de Actualidad Don Patricio Huepe Que está con nosotros en calidad de presidente Comunal, ¿no es cierto, Patricio? Don Juan Luis, muchas gracias por esta invitación Y un saludo a todas las madres De la Comunidad y de la Región Anticipadamente Ayer fue el Día de la Madre Usted lo celebra comercialmente el domingo Yo lo celebro a todos los días Esa es políticamente correcta Ya, he aprendido Ya, muy bien Me van a tirar la oreja, pero no importa Bien, tenemos hoy día un buen invitado Porque vamos a conversar a propósito de este tema Vamos a hablar un poco de la realidad de la democracia cristiana Y lo hacemos con don Rodrigo Albornoz Vicepresidente Nacional de la Colectividad Que está aquí en Chillán En el marco de un encuentro, ¿no? Bienvenido Sí, muchas gracias Hemos sido bienvenidos como siempre en Chillán Con nuestro camarada Estamos dando inicio a un sexto congreso Que se llama Congreso Nacional de la Democracia Cristiana Muchas gracias por la invitación Y también sumarnos a los saludos a las madres No solo de esta provincia Sino que también aprovecho saludar a madres Que me ha tocado en Chillán Especialmente representar en mi labor profesional Más de alguna vez he estado por acá Así que muchas gracias por la invitación Bien Vamos a lo que se está viviendo Este, digamos, congreso Partió hace meses Se prolonga todo un año Cuéntenos un poco la mecánica de esto Don Patricio Y lo que se está desarrollando hoy día Expresivamente Mire, nosotros partimos en marzo Conociendo la metodología Con quién es el nexo entre la directiva nacional Y el equipo que conforma El equipo del congreso propiamente tal Presidió por Sergio Mico Vecino acá de Concepción Bueno, Humberto Grotto vino a contarnos la metodología Cómo íbamos a trabajar Y conocimos algo, también en marzo De lo que fue los acuerdos del quinto congreso Realizado ya hace 11 años Hace 12 años 12 años 12 años Y hoy día Con la presencia de nuestro vicepresidente nacional Camarada Rodrigo Alborno Tuvimos un encuentro regional En que escuchamos a líderes Usted hablaba de líderes jóvenes Sí, líderes católicos en formación Nos faltó un líder joven, Rodrigo Eran académicas, Julia Faguas Un pastor evangélico El presidente regional de la Unión de Pastores Don Leonardo Uribe Y Don Miguel Gaete Como presidente de la Asociación Gremial De Asistentes de la Educación Presidente nacional De la Federación, claro Entonces, no se... La Federación tiene razón Porque hay asociaciones regionales Y una federación nacional Tuvo una jornada muy interesante Abrió Rodrigo Estuvo nuestro presidente regional Y... También Permítame 30 segundos Todo lo que quema Hubo un recuerdo A mi hermano Claudio Que fue Director un tiempo Estuvo participando Como director de la fundación Que es la institucionalidad Que coordina las acciones Del medio 10 años que se nos fue Y justamente hoy día Entonces hubo un video Muy bonito Que se presentó al comienzo Recordando esto Recordar Volver a pasar por el corazón Yo Me emocioné ahí Con alguna Porque además Hubo un testimonio De Andrés Elwin Una Una entrevista Que había sido Hace unos 4 años atrás A don Andrés Y... Que también se nos fue Y él Recordaba El trabajo Que habían tenido Tanto como Parlamentario Después La recuperación De la democracia Y luego nuevamente Fueron Un periodo parlamentario Juntos Él por San Bernardo Don Andrés Y Claudio por la provincia De Arauco En ese entonces Milota Entonces Fue una jornada Muy interesante Pero lo central ¿Cuál es? Mire Cómo nos ven Hoy día Como partido Como instrumento Al servicio de la comunidad Y cuál es nuestra tarea De futuro No nos queremos Quedar solamente Con nuestros padres Fundadores Porque este congreso Va a ser una instancia De congreso nacional Va a ser una instancia De ayornamiento De nuestra doctrina Nuestra base doctrinaria Y también Programática Algo de programas De gobierno Política de alianza Etcétera En diversos temas Y eso es lo que estamos Partiendo a nivel Regional Baja nuevamente A la comuna Y terminamos Encuentros regionales El segundo semestre Y en diciembre En la capital De nuestro país Y quiero preguntar A usted don Rodrigo ¿En qué pie está La democracia cristiana Que lo decíamos Al comienzo Se ha visto No sé Muy nombrado Últimamente Leía recién La opinión De un representante De un partido Socialista En Santiago Que le pide A la democracia cristiana Definirse O se va A la derecha O se va Hacia el otro lado ¿En qué pie está La democracia cristiana? El pie de la democracia cristiana Tiene que ver Con un valor fundamental Que tiene que ver Con el bien común Nosotros debemos Centrar Nuestro trabajo Sobre la base De Si las políticas públicas Los proyectos de ley Que se plantean Por el gobierno Sirven La grande mayoría Sirve el bien común La democracia cristiana No se va a negar A abrir el diálogo No se va a negar A debatir Pero tampoco Se va a negar Y lo ha hecho Ya en materia De reforma tributaria Lo hizo A proponer A corregir iniciativas Y en ese sentido El falso dilema Del si eres amigo O eres enemigo Es un dilema Al que no vamos a caer Nosotros entendemos Que las sociedades Avanzan cuando Se dialoga Y se llega a acuerdos Con otros Hoy día Asumimos Y la democracia cristiana Lo primero que asume Es una autocrítica Por eso Como decía Patricio Nosotros estamos Escuchando Aquellos que opinan Otros de nosotros Y la autocrítica Política Lo menos Es que el 2017 Nosotros fuimos derrotados Hay una alianza Que fue por la ciudadanía Sacada del poder Y colocado a otros Y hay que tomar nota Hay que corregir Y en ese sentido El pie de la democracia cristiana Es reafirmar Una voluntad De liderar El futuro Pero eso se hace En la medida que uno Recupera liderazgo político Busca autonomía No camino propio Sino que autonomía Generando diversidad En lo que nos toca estar Que es la oposición Donde nos colocó Donde nos colocó Las votaciones nacionales Y en ese sentido No vamos a entrar A ningún dilema Que crea Que la sociedad Se construye Entre el negro Y el blanco Entre la bondad Y la maldad La vida humana Es mucho más compleja Y por tanto Debe abordarse Con más sencillez Y por tanto Sea una reforma tributaria Sea una reforma previsional Sea una reforma laboral Lo vamos a asumir Desde ese prisma O sea Para ustedes Entonces ¿Es injusto El tratamiento Que se les ha hecho Incluso de la misma coalición Que ustedes representan? No formamos parte De ninguna coalición Somos parte de la oposición Que con otros partidos También la integra Yo creo que apresurada Yo tampoco voy a calificar Al diputado Creo que él Se apresura en ello Él debe entender Que en 2017 Perdimos el poder En ese entonces Como coalición Porque hubo un segmento De la ciudadanía Que razonablemente No vio certeza No vio claridad O no se representó Hay que recuperar Efectivamente Una mirada De sentido común En base a la justicia social En base a un prisma democrático Y en ese empeño Está la democracia cristiana Se dijo incluso Pensar Perdón don Patricio En cambiar el apellido Que sea democracia Pero no cristiana Eso fue una propuesta Del ex senador Y ex presidente nacional Del partido Ex canciller Ignacio Walker Yo creo que eso Es secundario Porque lo central Hoy día Es este trabajo Que vamos a tener De ayornamiento Hoy día Uno de los expositores Dijo Bueno Mire Hay hoy día Una cierta carga Por el tema cristiano Pero otro De los expositores Nos dijo No pueden perder Lo que fue el origen La base Del humanismo cristiano Es un tema En discusión Pero lo central es Hoy día Dónde queremos ir Cómo queremos servir al país Y también Y también nuestra política De alianza Porque solos No podemos recuperar El gobierno Y servir mejor al país Entonces Hoy día Ya el próximo año Vamos a enfrentar Tres elecciones distintas Concejal Alcalde Gobernador Concejal Iremos con algún partido Se ha hablado Y aquí el vicepresidente Puede saber más Se ha hablado De privilegiar El partido radical No sé Hay como O estoy diciendo Infidente No, no Hay que abrir Esta conversación Ya Después A nivel de alcalde Tenemos que tener Un pacto mayor La DC Y creo que otro partido Queríamos segunda vuelta De alcalde Creo que es difícil Que pase No hubo voluntad Lo propusimos Entonces Hay que ver Cómo también Podemos ir en alianza Con otro partido Para tener Más alcaldías Que dirijan Esta administración comunal Que esperamos Con un tiempo más Sea gobierno local Y finalmente En lo de gobernador Mire Aquí hay Todo junto Porque si no La derecha Nos gana En toda la región O sea Soluciona la figura De Paula Becker Que definitivamente Como No, 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 no A nivel nacional Estoy hablando yo Ah, perfecto A nivel nacional Claro, no Se fue el tiro Todo lo regional Con todos los problemas Entre R.N. y Udi No, aquí Y que fueron llamados A la moneda Un cocorrón Le pegaron aquí A los dos A la intendente Y a la gobernadora Dos veces Estaba la moneda Uno por acusarlos Dicen Presenciales Dicen No, no, no Queda mucho Camino todavía Hasta octubre El 2020 Pero en eso Tenemos que ir buscando También acuerdos Conversamos con todo el mundo Puentes con todo el mundo Incluso Incluso con los más Polarizados De la extrema izquierda Yo desde el tiempo Yo desde el tiempo de la universidad He compartido con el Partido Comunista No tengo problema De compartir con el Partido Comunista Estoy muy en desacuerdo Estoy muy en desacuerdo Con lo que ha sido Su apoyo A los procesos En Cuba Venezuela Otros Estoy muy en desacuerdo Pero Aquí Nos Tenemos que ver Cómo estamos con temas Propios De nuestro país Y Puede haber también Algunos puntos de convergencia Con ese partido Frente Amplio Ellos no quieren nada Con nosotros Ellos son la La alternativa Entonces ahí se ha hablado De pactos de omisión Que también el vicepresidente Puede con más propiedad Hablar de eso Pero Pero mire Yo particularmente El otro día Hubo un contrapunto Con el presidente Local De Revolución Democrática Y Le escribí Que vamos de juntarnos Porque también Tenemos que conversar con ellos Por supuesto Son actores importantes Con todos Tenemos que conversar Y ya vamos a ir definiendo Nuestras alianzas ¿Cómo será esa alianza Proposita? Yo creo que el Frente Amplio Está Está de vuelta Apostó hace un tiempo Mucha radicalidad Mucha negación Hacia Lo que fue La nueva mayoría O la concertación De la democracia cristiana Yo creo que ellos Tienen que entender Que el diálogo Se hace con diversas ideas Y en ese sentido La democracia cristiana Y lo ha dicho Patricio Nosotros vamos a conversar Con todos Pero a partir de nuestras ideas No las ideas de otros Y en ese sentido Creo que hay que mostrar Bastante Apertura Aquellos que no quieran Compartir un camino No lo vamos a poder obligar Pero nuestras ideas Son las que van a prevalecer En nuestro liderazgo Y lo otro Hoy día Hay muchas alcaldías Todas las alcaldías De la oposición En general Que han sido construidas Con votación nuestra También Nosotros vamos a defender Esas alcaldías Sean o no Nuestros militantes Y en ese sentido Vamos a mostrar coherencia Pero vamos Y el Congreso Refleja eso Una voluntad Que la democracia cristiana Coloque sus ideas Coloque sus miradas Hay una autocrítica nuestra Que en definitiva En el último tiempo Nosotros nos fuimos diluyendo Algunos dicen Mira Fueron vagón de cola Nos dijeron hoy día Y lo escuchamos Con humildad Pero también tenemos Que sopesar Esa visión Y tenemos que hacer Un mayor esfuerzo En dar certeza A nuestro electorado En recuperar El electorado La pérdida Del año 2017 Es una etapa De aprendizaje Y la democracia cristiana No va a omitir Ese aprendizaje Hay que escuchar más Hay que dialogar más Y como decía Patricio Queda mucho tiempo Nosotros no nos negamos Al diálogo Con otros Y creemos firmemente Que el futuro Se construye con otros ¿Y cómo se ve El partido demócrata cristiana En cuanto a sus militantes? ¿Hubo fugas por ahí En su momento? Algunos que salieron Del partido Emblemáticos incluso Si uno revisa Enero del 2018 Estábamos en el suelo Una fuga masiva En los diarios Y los medios de comunicación Pero tenemos que decir Que el debate Que se generó Precisamente hace un año Hace un año Hace un año Estábamos aquí en Chillán Debatiendo las listas Para la directiva nacional Yo creo que generó En definitiva Un efecto Hoy día Hace Ya hemos contabilizado La semana pasada En el último año Tenemos 5.500 nuevos militantes Ha vuelto a militar A nuestro partido Sergio Mico Ha vuelto a militar Ricardo Don Mazábal Hoy día Un partido Usted lo ha dicho Está un partido En la boca De todos Algunos Para bien O para mal Pero nosotros No hemos renunciado Y lo que hacemos En la afirmación Es que la democracia Cristiana No va a renunciar A ser relevante En la política Y por tanto Si no tenemos Una fuerza parlamentaria Que tiene La mejor votación De la oposición No usamos bien La ley parlamentaria Pero la mayor Votación parlamentaria Es de la democracia Cristiana La mayor fuerza Municipal De la oposición Es la democracia Cristiana Por tanto Nosotros Nos vamos A renunciar A ser relevante Si hay que conversar Con el gobierno Como hemos conversado Y el diálogo Que ha habido Al interior De la oposición En el parlamento Lo vamos a seguir haciendo Porque efectivamente Queremos marcar Un antes y un después A partir de la crisis Que usted me señalaba Pero que hoy día Hemos ido superándola La crisis De la democracia Cristiana Está superada No en ningún caso Esto es de largo aliento Pero nuestro trabajo En eso va a ser persistente Tenemos que recuperar La confianza ciudadana En eso estamos Y el futuro Se ve esplendor Como dice la canción nacional ¿O no? Sí Sí En el sentido De que no pierde Vigencia Nuestra base Doctrinaria Y desde lo que Fueron nuestros padres Fundadores Frey El gobierno de Elwin Tenemos que proyectarnos Para los tiempos actuales Hoy día Preguntaba alguien Bueno ¿Cuál es el actual Desafío de la reforma agraria A promoción popular? ¿Cuál es eso? Mire Cercanía Escuchar más A la gente Y tener propuestas Que signifiquen Mejorar calidad de vida Y ahí Nos vamos a encontrar Con otros No estamos solos Le quiero preguntar A don Rodrigo ¿Cómo es la visión De aterrizar En el segundo bloque A lo local? Que también está Bastante sauros ¿Cómo es la acción Del gobierno En estos meses En este año Prácticamente En este contexto En que se ha visto Un gobierno Que por ejemplo Generó mucho ruido Con esta subvención Una visita Para ir a firmar Un tratado A la suspender De la noche A la mañana Un presidente Que viaja afuera Con sus hijos Que lo han cuestionado Duramente Y también La reacción Ayer Escuchamos A Foxley Haciendo Una defensa Que era necesario El gerar En algunos proyectos Generando también Ruido al interior Del propio partido De ustedes Se lo pregunto ¿Cómo ha visto usted El gobierno Nacional del gobierno Esos tiempos mejores Se llegaron o no llegaron? Ya hay que Son dos cosas distintas Hay un gobierno Yo diría que Muy negligente Que se ha personalizado En la figura Del presidente De la república Cuando El presidente De la república Aparece Todos los días Habla Todos los días Lo que está sucediendo Es que no hay gobierno No hay un gabinete Y por tanto Por el bien de Chile El presidente Debiese Hoy día Yo creo que Equivocadamente Está retrasando Una decisión De un cambio de gabinete Nosotros no podemos Seguir teniendo En el país Una vocería Que llama La división Que llama A la odiosidad Y por otro lado La pretensión De la unidad De los acuerdos Hay una incoherencia Notoria El 90% De los chilenos Quiere acuerdos Pero este gobierno No está en la línea De los acuerdos Sino que en la línea De la división De siempre decir El gobierno anterior Gracias Que bueno Que dejaron Un poquito Tranquila A la figura De la presidenta Bachelet Quien indebidamente Se le cuestionaba Se le criticaba Y así no se construye Hoy día El día jueves Tuvimos una discusión En la comisión De trabajo Sobre la reforma Previsional Y al mismo tiempo Había programado Un viaje Del presidente Piñera A Europa Lo tuvo que Efectivamente Dejar de lado Porque hay prioridades Cuando fue a Venezuela Más allá de que somos Adherente Al término De la dictadura Maduro Pero cuando Piñera Pero cuando Piñera va A Venezuela Se están quemando Los bosques En el sur Entonces Hay un engrado De incoherencia Ahí Han querido Supuestamente Usar el sentido Común Con estas leyes Donde le entregan Ciertos títulos Admisión justa Etcétera Lo que ha habido Es un gobierno De frases fáciles El sentido común Es mucho más complejo Que colocarle frases A un proyecto de ley Y en ese sentido Creemos que Un gobierno Que está muy desorientado Una vocería Que más bien Tiende a dividir Y en ese sentido El llamado De Alejandro Fox Que un Un militante De la democracia Leal A nuestro partido Que contribuyó Notoriamente Cuando Enrostró a Pinochet De cara al país Que habían siete millones De pobres Y además Generó con Don Patricio Belguen una política Para poder superar Históricamente La mejor superación De la pobreza En Chile Se dieron esos años Cuando llama a la discusión Es el ideal También de la democracia Cristiana A debatir Y en ese debate Entran todas las ideas Tanto de la oposición Como del gobierno Y a nivel local ¿Cómo se ve El ambiente Don Patricio? Mire Primero La cuenta De los alcaldes Fines de abril Era el plazo Y aquí El alcalde Tiene Un merecimiento Hemos aumentado Los recursos Hay que ver El detalle De cuánto aumentado Por el lado De la captación propia Y no solamente La plata que viene De la subdere Hay gestión En cuanto a Mejorar las condiciones De viabilidad urbana Temas medioambientales Temas de seguridad ciudadana Pero quedan muchos desafíos Y ahí es donde yo veo Que el municipio Debiera tener No solo Una mirada Más en conjunto Alcalde Concejales De corto Mediano Largo plazo Sino que también Buscando mayor Participación De la sociedad civil Por ejemplo En cuanto a Vialidad El tema De todo lo que tiene Que ver con El plan regulador Intercomunal Chien Chianvejo El plan regulador Comunal Los seccionales Y ahí Ha habido algunos espacios En que hemos podido Colaborar Desde Ñuble Transversal Con el arquitecto Claudio Martínez Y miembros Del colegio de arquitectos Acá Hemos dado Un apoyo Al asesor urbanista Para Todo lo que es Ahora El El seccional Del centro En cuanto a Construcciones Como En vez de que sea Piramidal Y en el centro Cuando está La altura máxima Que vaya hacia los lados Más bien Como un Cráter Así Pero eso se perdió Ya Ah bueno Hay tres edificios En pleno centro Que están robados Entonces esto Ya estamos llegando tarde Al seccional También con el tema De los estacionamientos El tema de gestión De tránsito Ahí ha habido Algo de participación Pero eso se tiene que formalizar Y yo le he pedido En todas las oportunidades Al alcalde Que se recuerde El compromiso Que tuvo con Breciani Que era el presidente Del Consejo Nacional De Desarrollo Urbano De formar un equipo De trabajo Luis Breciani Conformar un equipo De trabajo acá Ojalá que lo pueda hacer En esa instancia Yo creo De mayor Trabajo interno De equipo Y también Con más participación De profesional Y la ciudadanía La comunidad Creo que hay brechas Todavía que superar En la gestión municipal En la gestión regional Hay muchos recursos Tenemos el doble De recursos Que teníamos Que nos tocaba Como provincia De Nubles A la antigua región Del Vigo Vido Hoy día hay quejas De los alcaldes Que se ha priorizado El gastar ese dinero A través de Ministerios Servicios Para ejecutar el gasto Entonces se quejan De que los municipios No han recibido Su propuesta Yo creo que ahí Han acertado En dos o tres prioridades Vialidad Al tema APR Pero ahí hay que Escuchar más A los municipios En la administración Comunal Gobiernos locales Y también En dar la oportunidad De que Mire Aquí A todos se les pidió La muestra de sangre Que tenían que ser De derecha Y no se eligió La mejor gente Prueba de ello En los problemas Que ha tenido de gestión El propio gobierno regional Vamos a conversar de ello Porque es un tema A propósito de las renuncias Seremías y todo aquello Vamos a hacer una pausa Y volvemos de inmediato Estamos a esta hora Con don Rodrigo Albornoz Vicepresidente nacional De la democracia cristiana Y don Patricio Huepe Presidente comunal De la ADC A propósito de este encuentro Que se ha desarrollado Aquí en nuestra zona Vamos a la pausa Volvemos No se vaya de la sintonía En el sembrador Radiología Chillán Indica la hora Son Las 14 horas Para un diagnóstico Más seguro Radiología Chillán Pone a su servicio El más moderno Equipamiento con tecnología digital Radiografías Mamografías Ecotomografías Ecodopla El color testicular Y carotidio Venta de bonos electrónicos Y convenios con FONASA Y SAPRE Descuentos especiales A jóvenes postulantes A las Fuerzas Armadas Médicos especialistas En imagenología En imagenología Radiología Chillán Atención continuada En la avenida Libertad 1085 A una cuadra Del hospital clínico Herminda Martín Para una mayor información Contáctenos al 42-222-9323 42-223-0447 O al 42-234-1900 Radiología Chillán Para un diagnóstico Más seguro Empresa Funeraria San Vicente Empresa Funeraria San Vicente Un servicio integral En momentos difíciles Atención continuada A las 24 horas En avenida Arturo Prat 301 Aquí en Chillán Con teléfono 42-222-1385 Funeraria San Vicente Experiencia Para su tranquilidad Con mi mamá Puedo jugar a ser Todos los héroes Que me gustan Con mi mamá Cuando chica Siempre vamos a comer Cositas ricas Pero Es nuestro secreto También con mi mamá Siempre voy a ver Las películas Más entretenidas De mis monitos favoritos Por esto y más Ven a Mola Raucochillán Y recuerda Lo que adoras hacer Junto a tu mamá Con un lindo recuerdo Para llevarte a casa Te esperamos Del 9 al 12 de mayo En tercer nivel Torre 1 De Mola Raucochillán Para la mamá Reflexiva Chocha Abuela Lectora Amiga Tejedora Escritora Modernas Y felices Dice la señorita Margot Que librería Plumix Les tiene el regalo Justo para este mes De mayo En nuestras secciones Paquetería Librería Manualidades Arte Papelería Zona de servicios Y computación Librería Plumix 5 de abril 1071 Desde Chillán Entregando los mejores precios Sortido y calidad A toda nuestra región de Ñuble Feliz día mamá Se pasó la Margot Mi querida familia Brindo por nosotros Y nuestros logros Por nuestra panadería La que a punta de esfuerzo Hemos hecho crecer Y que hoy después de 3 años Estamos abriendo un nuevo local ¡Eso! Salud también por mi socio Porque Cuando más lo necesité Siempre creyó Salud por mi socio Orienco Salud Pide tu crédito Micro y pequeña empresa Orienco Y siente como te brindamos El apoyo que necesitas Para hacer crecer tu negocio Orienco Cooperativa de ahorro y crédito Las nuevas etapas del proyecto habitacional Los domínicos de Chillán Ya se están comercializando Si quieres comprar en un barrio consolidado Apúrate y sé propietario De una de las viviendas De la etapa 8 Cuya disponibilidad Es solo de un 60% Te asesoramos Sin costo en tu crédito hipotecario Y obtención de subsidio Te esperamos para mayor información En Avenida Libertad 781 Chillán Visita Casa Piloto De martes a domingo En camino a San Bernardo Con calle Santa Catalina de Siena Marta Vido Imagina tu casa Buscas purificarte Ya está en Chillán El servicio de agua purificada Freshwater Con un servicio express Con la más alta calidad de purificación Haz tus pedidos Al fono WhatsApp Más 569 35 25 35 94 Más 569 35 25 35 94 El despacho No tiene costo para el cliente Una nueva alternativa en Chillán Freshwater La más alta calidad en agua purificada Para Chillán y Ñuble Laboratorio Clínico 5 de abril Profesionales altamente calificados Para entregar exámenes, diagnósticos Y pronósticos certeros Todo esto bajo los más altos estándares de calidad Y con tecnología de última generación Un trabajo serio, responsable, seguro Rápido y eficaz Avalan los más de 20 años Al cuidado de su salud Ya lo sabe Laboratorio Clínico 5 de abril En sus dos direcciones Avenida Argentina 648 Teléfono 222 44 25 Y 5 de abril 570 Teléfono 2 43 21 96 Porque usted Y los suyos Merecen El mejor resultado Centro Vivir Salud Indica la temperatura ambiente en Chillán Con Centro de Curación Avanzada de Heridas Vivir Salud Usted ya no tendrá que realizar más largos y cansadores traslados Para poder mejorar su calidad de vida Ni tampoco dejar de realizar sus curaciones por el alto costo Desde ahora en Chillán Ponemos a su disposición nuestro nuevo Centro de Curación Avanzada de Heridas Crónicas En Vivir Salud Nos especializamos en curación de úlceras de pie diabético Úlceras venosas Úlceras arteriales Y úlceras por presión Además En Vivir Salud Tenemos convenio FONASA Y para aquellas personas sin previsión Tenemos un costo muy rebajado Para que puedan acceder a un tratamiento de calidad Y con resultados Desde la primera sesión Visítenos en www.vivirsalud.cl O solicite una hora Al teléfono 4223 80 900 Y atención Evaluación de la herida ulcerosa sin costo En Vivir Salud El Sembrador Ya estamos conversando un poco las historias Queremos aprovechar estos minutos Que nos quedan Estamos conversando con nuestros invitados En esta edición de las opiniones de actualidad Don Rodrigo Alborno Vicepresidente Nacional de la Democracia Cristiana Y Patricio Huepe Presidente Comunal de la ADC Que están en nuestros estudios Vamos a terminar con lo nacional Pero quiero llevarlo un poco al otro tema ¿Cómo ha vivido usted? ¿Cómo ha vivido usted Don Patricio? Desde la prima De la democracia cristiana El tema de los Ceremis Esta renuncia Estos acuerdos Pasó con ¿No es cierto? Ahí la representante del Deprove Que fue negociada Dicen su salida Se conversó Después Entiendo que está con licencia ahora Claro Pero Ya habían llegado a acuerdo Ya Lo que dijo el Ceremis Del ramo ¿Qué le parecen estos quiebres Que algunos argumentan A la falta de expertise política Ser un gobierno más técnico? Yo recuerdo Yo recuerdo el primer gobierno Del presidente Piñera En que él dijo Aquí es un gobierno de técnicos Y tuvo que hacer un cambio de gabinete muy luego Porque estos técnicos No tenían la expertise De la administración pública Y algunos también Fueron afectados A sus ingresos Y quisieron volver al sector privado Y ahora En la idea De potenciar nuevos liderazgos Yo creo que Entre el intendente Arrao Me imagino que A lo mejor Yo recuerdo lo mismo Y Los ministerios sectoriales Que proponen TEN Y deciden los nombres Es gente muy joven Algunos Sin experiencia Y Han tenido problemas de gestión Han tenido problemas de gestión Ya Al comienzo Hubo Algunos Que no alcanzaron a asumir De delegado A Ceremi Y ahora Hemos enfrentado Tal como decía Don Juan Luis La renuncia De Bueno El de Obras públicas Y le pidieron la renuncia Al de energía Que tuvo un corto periodo Entonces Habido temas de gestión Y también De diferencias políticas Nosotros Tuvimos Muchos años De gobierno En coalición Y Creo que Logramos Ponernos de acuerdo Y Nos Disparábamos A veces Entre nosotros Pero había cierto Estándar ético ¿No eran los pies? No No Porque podíamos seguir caminando No Se va a hacer la pregunta Y aquí Uno ve De que Ha habido Desde Esta Noticia De que El actual Intendente regional No iba a candidato A gobierno regional Y dijo Mire no Entendí que se quedaba delegado Y ahí surgió Entonces ya El tiro RN Con Por el lado De la derecha Estamos hablando Con la actual Gobernadora de Iguillín Como candidata Y a esto Salieron varios Ceremia Apoyarla Alcalde Apoyarla Una foto A la entrada De la capital De la provincia De Iguillín En Bolne Y esto Después Llevó a que El gobernador regional Dijera Perdón El intendente Todavía El intendente regional Dijera No Esa fue una opinión Pero yo Yo lo estoy Viendo Que da tiempo Para decidir Para contrapesar Entonces Todo esto Ha llevado También No solamente A temas De gestión Por la inexperiencia O porque Se encierran En sí mismos Y no hay Participación De otros Que pueden Y quieren colaborar Y También Por este Celo De potenciales Candidaturas Entre RN y Yudi No sé Qué pasa Con el PRI Y Evópolis Que están por ahí A la guaita Porque incluso Se hablaba De que la única Representante De Evópolis Le iba a pedir La renuncia Entonces Lo que le pedimos Es Mire Un poquito Más de seriedad Y menos de Campañas De super Comic En que parece Ahí lo veíamos Hace un rato La gobernadora Promoviendo Con un comic El cambio De 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 calefactores De calefactores Un poquito De más seriedad Y trabajemos Por la Por la comunidad Ellos dicen No, estamos en terreno Yo lo he visto Que tienen mucha presencia Pero también Veamos cómo está La gestión Entre ellos Y también Nuevamente Con la participación De la comunidad Ojalá Que no Tengamos más Estos llamados A la moneda Entre Jefes de gabinete De un color Con Y ahora Creo que son Los titulares Tanto el interés Como la gobernadora Perfecto Y a nivel De democracia cristiana Ustedes también Aprovechando Porque Lo que se sigue generando Y no sé La percepción Que hay acá Se lo contábamos También a don Rodrigo La percepción Y se lo conversamos En su momento A don Patricio De que la oposición Local También no tiene Liderazgo Falta como Ese Reinventarse Un poco Unirse Y que haya alguien Que marque diferencia Por ejemplo Caso puntual Alcalde Sarsar Sigue al parecer Para muchos Corriendo con Con un color propio Con bastante ventaja Se habla de la figura De No es cierto De Paula Baker Que también Dicen algunos Corre con ventaja Pero al otro lado Son muy pocos Los nombres Que suenan Con tanta fuerza ¿Lo ven ustedes así? ¿Lo sienten así? Mire Candidato a gobernador regional Yo he escuchado Por el lado Del PPD Lorena Vera Por el lado Nuestro Hay tres precandidatos Que hay que resolver Esto Vicepresidente Que está Enán Álvarez Que va a ser ahora El consejero regional Y va a ser presidente Del consejo A contar de Jure Está también Erex Fuentes Que fue El que Facilitó Desde la Sociedad Civil Nueva Región Promovió Por toda En ese entonces Provincia Y hoy día La región La idea De Independencia Autonomía Y autoridades Más cercanas a la gente Y está también Quien está disponible Es Carlos Arzola Que fue gobernador Un periodo Cuando yo renuncié Porque vino Claudio Candidato acá Y después Fue de ser En mi vivienda Y un abogado Muy prestigioso Entonces Tenemos tres precandidatos Pero también Entiendo que Hay otros candidatos Dentro del Partido Socialista Partido Radical Y lo lógico Es que Que haya Primaria Que haya primaria Aunque mire Son 16 a nivel País Capaz que En Santiago En Santiago Se pongan de acuerdo Hay que ponerse de acuerdo Se lo confieso Porque No hay primaria En todos lados Entonces también Eso a nivel Regional Pero es bueno Escuchar al vice Nos hemos conversado Nos pilló aquí Nos pilló Hay que ser sincero En eso Yo creo que van a haber Tiene que haber Un acuerdo nacional Sin acuerdo Efectivamente La derecha Y el gobierno Va a ganar Todas las gobernaciones Y en eso Creo que a nivel nacional Y a nivel territorial Hay que tener Hay que tener La máxima tolerancia Flexibilidad Para poder Tener logros Que nos permitan Efectivamente Ganar Como oposición En todas las regiones No lo digo Usted habla de acuerdo A nivel político De partido Porque No quiere decir Que no todo Va a ir a primaria ¿O no? No todo va a ir a primaria No necesariamente Pueden haber En materia de alcaldía En pactos de omisión Al interior De la democracia cristiana Al interior De la oposición Que fue la nueva mayoría Y que formamos Parte de gobiernos Municipales Tienen que haber primaria Porque aquí La participación ciudadana Hay que incorporarla A las decisiones De los partidos Hay distintos mecanismos En materia de concejalía Tanto a nivel De la derecha Como de la oposición Usted recuerde que No necesariamente Hay solo Únicas listas Hay diversas listas Va a haber ahí Mayor diversidad De alternativas Así que No estamos cerrados Aún Sin número De fórmulas Para poder acceder A los espacios De poder Que la ciudadanía Otorga a través Del voto universal Parece todo un tema Así es Se viene interesante Yo habíamos querido Un compromiso con usted En cuanto a tiempo Nos quedan dos minutos Quiero aprovechar Estos minutos Para preguntarle Respecto a lo contingente Sí Vienen votaciones El lunes Muy importantes Respecto a alguna De las tantas reformas Que están en discusión ¿Cuál es el planteamiento De ustedes? ¿Qué es lo positivo? ¿Hay algo positivo En estas reformas? El gobierno Dijo Que iba a trabajar Por la clase media Eso lo dijo En campaña Ha propuesto Reformas tributarias Reformas de previsión Social Hasta ahora Y no ha cumplido En materia De reformas tributarias Lo que propuso Más bien Una reintegración A beneficio De la población Más rica Hoy día La democracia cristiana A través de una negociación Con el gobierno Logró que Aquellos que se ven Beneficiados Con la reintegración A través de otros Mecanismos tributarios Vuelvan esos ingresos A las arcas fiscales Logró que 300.000 adultos mayores En el futuro Sean beneficiados Con las contribuciones A sus bienes inmuebles Ha contribuido La democracia cristiana A que 800.000 pymes Que sean beneficiadas Con la norma Que la presidenta Bachelet Dictó en su momento Pero por distintos Errores técnicos Solo ha accedido El 25% La clase media Está abandonada En el proyecto De previsión social Del gobierno De Piñera Donde no hay Un cambio sustancial Ahora De mayores pensiones Y en ese sentido La democracia cristiana Ha dicho Una pensión universal Garantizada Un 5,5% De cotización adicional A cargo del empleador Un sistema De administración De esa cotización Adicional Un órgano Distinto A la FP Y que las pensiones Mejoren Hoy día No podemos Aspirar A mejoras De pensiones De 2.000 De 5.000 Pesos En lo que hoy día Reciben Los sectores Más desposeídos Pero también A una mujer Que hoy día Gana 1.100.000 Pesos Que está Cotizando AFP Que jubila Al mes siguiente Está ganando 220.000 Pesos Entonces necesitamos Que este crimen Social Que son La FP Modificarlo Y atender A la clase media Y es el compromiso De la democracia cristiana Y para eso Hay que legislar Hay que legislar Hay que entrar en el debate Lo que no vamos a estar Buen punto Nosotros vamos a apoyar La idea de legislar Exacto Eso nosotros Como partido Vamos a apoyar Y hemos estado apoyando A Raúl Soto Que es el presidente De la comisión Ellos van a decidir Nosotros hemos emitido Un informe El jueves pasado Lo que resuelvan Nuestros diputados Nosotros vamos a estar Alineados Pero efectivamente Nuestra Nuestra inclinación Y lo que se hace antes También antes de Votar la idea de legislar Es tratar de llegar A un acuerdo Y cuando el ministro De Hacienda El otro día Dice que está abierto A que la nueva cotización No sea administrada Por la FP Sino que un órgano Estatal Vemos una buena insinuación Tarde Pero buena Así que esperemos Pero la democracia cristiana No va a dejar de atender A una clase media Que este gobierno No le ha cumplido Usted es abogado laborista ¿No es cierto? Ah sí Sí Y ahí Esta adaptabilidad laboral ¿Hay algo positivo en ella? La adaptabilidad laboral No puede Significa la precarización De la vida familiar Y en ese sentido Cuando un gobierno Plantea que El trabajador Eventualmente va a trabajar Hasta 12 horas Diariamente Y que va a significar Una afectación A una vez remuneracional Que regularmente hay Que la hora extra Lo que va a suceder Es que en esos 3 días libres El trabajador va a buscar Un segundo trabajo Más transporte Más ausencia en el hogar Menos relación con los hijos Entonces La adaptabilidad Hay que mirarla Con mucha rigurosidad Y lo segundo La productividad del país No se juega En una modificación De la ley laboral Sino que en mayor capacitación En mayor inversión A veces la productividad Para los empleadores ¿Qué significa? Gastar menos Y seguir produciendo lo mismo Lo que tenemos que tener Como país Es mayor productividad Invertir Y ganar La empresa Y ganar la economía Pero también ganar Los trabajadores Nosotros no vamos a abandonar La discusión en esta materia Queremos que el proyecto Es virtuoso En términos de abrir el debate Pero no puede significar La precarización De la vida familiar Y la vida de los trabajadores Por tanto Esta apariencia De que te dicen Y aquellos que me están escuchando Me van a dar la razón Uno como trabajador No tiene la capacidad De negociar los contratos Hoy día La iniciativa de ley del gobierno Es individualista Debiese haber promovido El diálogo La conversación Al interior de la empresa Y eso se permite Cuando los sindicatos Cuando los trabajadores Organizados Dialogan con el empresario Y pueden en conjunto Velar por los intereses Mancomunados Vale decir Ahí vale la pena Legislar Pero hay que también Dejar las cosas bien en claro Nosotros vamos a contraproponer Propuestas útiles Y donde vamos a resguardar Estos principios ¿Se queda canchillando Hoy día? Vamos de vuelta Vamos de vuelta Y compromiso Con la madre mañana Que esta es el día de la madre Que no lo hemos celebrado Y su día De cumpleaños Así que Pero siempre Mermanentemente Estamos en la región Y muy agradecidos Por la recepción Y por la convocatoria Que tuvo la democracia cristiana El día de hoy Con Marco Acuña Ahí que Nuestro dirigente comunal Y va a ser ahora Dirigente regional De la negocia cristiana Gracias Marco Ustedes han trabajado juntos Muchos años Muchos años Correcto Quiero contarle Dice Saludos don Patricio Cuepe Muy agradecido Un buen hombre También es verdad Este alcalde de Chillán También ataca a mi presidenta Dice Por ahí Consuelo Por acá dice Una pregunta No nos pone quién es Ah dice Hola Muy interesante lo he conversado Pero me gustaría saber Quiénes califican Y a quiénes llaman ellos Se refiere a ustedes Clase política Perdón Clase media La clase media Tiene que ver con aquella clase Que hoy día dice Mira Tengo un proyecto de progreso Quiero mejorar mi estudio Que logré hacer el segundo piso En mi casa Que adquirí un auto Que necesita certeza De que cuando pierde la pega Esa clase Ese trabajador Que no resiste Estar en cesantía Tres meses Que cuando pierde el trabajo Cuando no aumenta remuneraciones No puede mejorar En su nivel De vida familiar Nosotros necesitamos una clase media Que esté Porque la clase media ¿Dónde está? Está en la PYME Está en la clase trabajadora Para que todos los días Se levanta temprano Y se acuesta tarde Para sacar adelante Su familia Pero necesita Pero necesita por parte del Estado Acceso al transporte Acceso a la salud Acceso a la educación Esos son los grandes Accesos que La organización de Naciones Unidas El programa Naciones Unidas PNUD Ha dicho que En la medida Que no hay acceso A ese tipo De bienes Públicos Generamos desigualdad Lo que la clase media Necesita Es un apoyo del Estado Un apoyo de la comunidad La democracia cristiana Está por integrar A todos Al sentarse a la mesa Y no excluir Aquellos que necesitan Un apoyo Como muchos De los chilenos Que hoy día Están trabajando Y tienen un proyecto De familia Rosa Dice Rosa Dice que bien Por los que tienen harto Y los que no tienen nada Porque a ellos Obviamente los gobiernos A unos no lo ayudan Porque se ayudan solos Y a otros Les entregan todo Y los de la clase media Seguimos siendo vapuleados Ojalá que se pueda solucionar Es un tema Muchas gracias Por los comentarios La auditora Muy bien Muchísimas gracias A ustedes Don Patricio Esperamos tenerlo aquí Para seguir dialogando Interactando En otra edición Y a ustedes Don Rodrigo Bienvenido a Chillán Que no sea la última vez Que lo tengamos Para también Tener esa mirada nacional Que es buena Muchas gracias A ustedes Don Juan Luis A la radio Y a los auditores Que tengan un feliz domingo En familia Muy bien Muchísimas gracias Le digo que me esperen Un instante Nosotros les agradecemos La sintonía Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros Estas opiniones de actualidad Cuya retransmisión Es este domingo A las 22 Muchas gracias Sigan con nosotros En Radio El Sembrador Hemos presentado Opiniones de actualidad Las opiniones vertidas En este espacio Son de exclusiva responsabilidad De quien las emite Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio El Sembrador De Chillán El Sembrador